Es que nada La vida cuesta lo que cuesta levantarse Me gusta lo complicado Miro el espejo y veo mi pelo despeinado El mundo a bocaos hasta que se hacía mi hambre Despejo la duda, tomo decisiones Cada paso en falso es solo un eslabón perdido Si estás conmigo y yo contigo Entonces dime quién va a hablar Maricones, veo tus fallos pero más veo los míos No regalo tiempo a quien sé que no valora Otra lavadora, yo sigo a lo mío Sé que te emocionas, desconfío de esas notas Y en el río de la vida hay situaciones que te llevan a otra parte Lejos de ti mismo, miras el abismo Decides saltar, todo será distinto Cuando hayas caído acuérdate de mí Pero no te atrevas a querer volar conmigo Una estuvo a punto de lanzarse hasta el vacío Pero vi que lo mío era suicidio colectivo, primo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!